Por la entrada y cepita falta, el arbitro pregunta a Lin si puede seguir jugando, Lin fuerte como siempre dice que eso no es nada, seguirá jugando, luego se muestran distintas escenas, las del equipo de Lin daban pases perfectos, tiros con precisión y se miraban decididas, sin embargo Lin no, siempre que Lin tiraba la portería y el balón se iba a las nubes, sus pases eran siempre errados y le quitaban el balón con facilidad, otra escena apareció, el equipo contrario tenía un tiro de esquina a favor, el reloj marcaba los 90 minutos era la última jugada y el marcador iba empatado 3 a 3, se veía a los equipos enfrentándose en el área para en caso de uno de rematar a gol y el otro de sacar el balón de ahí, todos estaban nerviosos en la grada, luego el balón fue sacado y se dirigía al área del equipo de Royal Woods, en lo bajaba la cámara entonces a Lin la cual intenta ubicarse para despejar el balón, pero se resbala y acaba por meter el balón en su propia meta, no se podía creer, Lin acababa de marcar en propia meta un autogol, su equipo perdió el campeonato, sin duda un partido horripilante para Lin, en eso las demás jugadoras molestas, le gritaban un montón de groserías a Lin y esta simplemente empezó a llorar, todas se fueron y Lin permaneció ahí quieta, la familia llegó a consolar a Lin, lograron calmarla pero en eso vio a Lincoln, su cara de estar un poco triste pasó a una de enojo, de frustración y exclamó que simplemente quería ir a casa, la noche cayó y los Loud estaban listos para dormir, Lincoln cuando se dirigía a su habitación, es detenida por Lin que aún se le miraba muy frustrada, Lincoln podemos hablar afuera, HMM claro Lin, luego se enfoca a ellos dos en el patio oscuro, Lincoln dijo, Lin no estés triste, habrán otras oportunidades solo tienes que esforzarte, Lin, otras oportunidades, Lincoln que otra oportunidad, mi equipo me odia, la entrenadora me sacó del equipo, acaso piensas que hay otra maldita oportunidad, Lincoln, lo siento tanto Lin, Lin, maldito, tú, tú tienes la culpa, Lincoln, que yo por qué, Lin, arruinaste mis botines de la suerte, sabía que no debía confiar en ti, seguías dando mala suerte, Lincoln, Lin, todavía crees que eso fue la razón, simplemente la idea de que sin esos zapatos no podías ganarte ese go, por eso jugaste mal, Lin, ¿qué diablos acabas de decir?, Lincoln, ¿qué, jugaste mal?, Lin, furiosa se acercó a Lincoln y le tomó del cuello y lo levantó, lo tomaba tan fuerte que Lincoln no podía respirar, Lin, nadie puede decirme eso, ni siquiera tú, saco de basura, Lin lo dejó caer luego de un tiempo y empezó a patearlo a darle puñetazos en todo el cuerpo, Lin empezó a decir, esto te mereces por ser una basura Lincoln, le haré un gran favor a esta familia, Lin incrementó la fuerza de sus golpes, tanto que se escuchaba como huesos derrumpían y Lincoln por la gravedad del dolor ni siquiera podía gritar, solo lloraba en silencio, sufriendo, luego se enfocó a Lincoln, era horrible lo que vi, se habían dibujado con tanto detalle las heridas de Lincoln que daba asco al verlo, luego se enfocó a la cara de Lin, esa cara, por dios, estaba llena de tanto odio, tanta frustración y tanto enojo, sería capaz de matar muchas personas, de hacer cosas horribles, o espera, ya está haciendo una, luego Lin puso el pie sobre la cabeza del ya muy malherido Lincoln, y dijo, desaparece saco de basura, y dejó ir su pie sobre su cabeza con la suficiente fuerza como para destrozar su cráneo, esto gracias a los filosos tacos de sus botines, luego se enfocó al cuerpo de Lincoln de nuevo, esta vez vomité, tenía la cabeza destrozada, su cerebro estaba expuesto, un ojo aplastado, su cara desfigurada y todo manchado de sangre y dibujado con sumo detalle, la imagen parecía deformarse un poco, y empezó a sonar una tonada triste de fondo, se escucharon gritos de Lin padre desde adentro de la casa, Lincoln, Lin, ¿Dónde diablos están? Lin padre abrió la puerta de la cocina que daba acceso al patio, al ver la escena de Lin con Lincoln muerto quedó perplejo hasta que gritó, Lin JR, ¿Pero qué diablos pasó? ¿Qué le pasó a Lincoln? Lin padre se acercó corriendo, al ver a Lincoln en ese estado simplemente empezó a llorar, los otros loud escucharon todo esto y bajaron a ver, dándose cuenta de todo, todos empezaron a llorar muy fuerte, esos llantos quebraban a cualquiera, eran lo suficientemente fuertes y profundos que te hacían sentir mal, incómodo, todos lloraban, todos se lamentaban, mientras Lin, tiesa, con una expresión de ira miraba aquella escena, en eso Luna se fija en Lin, y le ve las manos llenas de sangre y también los botines, Luna, Lin, Sniff no me digas que, tú, tú, tú hiciste esto, al escuchar esto todos voltearon a ver a Lin, Rita la miraba, paralizada, Lin padre se dirigió a Lin JR con tanto enojo que la tomó y la sacudió con violencia, Lin JR que estupidez pasó por tu cabeza, ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿Eh? Niña, Lin solo respondió, solo les ayude a deshacerme de él, de esa máquina de mala suerte, rompió mis botines de la suerte y tuve mi peor partido, perdí mi gran oportunidad de sobresalir y todo por su culpa. Lin padre, se puso aún más furioso y descargó toda su ira con una bofetada a Lin JR haciendo que cayera. Lin JR te das cuenta de lo que hiciste? Esto es imperdonable, no esto, esto no se hace, esto es pasarse de la raya, maldita. Lin padre rompe en llanto, los demás loud atónitos por la escena también lo hacen mientras miran con desprecio a Lin, que al parecer la bofetada había vuelto a hacerla pensar, ella observó como sus manos estaban manchadas de sangre y sus botines también, al ver a Lincoln y solo gritó, ¿qué he hecho? ¿Por qué fui tan estúpida? No, no. Seguidamente se echó a llorar y dio duros golpes al césped, la cámara hizo un enfoque aéreo donde los loud lloraban alrededor del cuerpo de Lincoln. La pantalla fue a negro y un texto exclamaba que tres meses habían pasado, al volver la imagen, estaba el cementerio de Royal Woods y se veía una lápida que decía, descanse en paz, Lincoln loud mientras una tonada triste sonaba de fondo, pero había alguien ahí, era Lin la cual sostenía un ramo de flores blancas la cual dejó al lado. Esta se veía con la ropa sucia y toda descuidada, esta hizo un diálogo, Lincoln ojalá pudiera retroceder en el tiempo, ojalá no hubiera sido una estúpida, ahora nadie me quiere, todos me ignoran, me llaman monstruo, soy rechazada en todo lugar, mis hermanas no hablan conmigo, estoy sola muy muy sola, ni siquiera los tres meses en el reformatorio funcionaron, no merezco estar aquí, me lo he ganado, ya no quiero estar aquí. Ojalá me perdones cuando te encuentre por ahí. Lin empezó a llorar y se fue de la tumba, la música triste subió su volumen y esta se deformaba, estática parecía de vez en cuando, la imagen se deformaba, todo esto mientras se veía a Lin, abandonando el cementerio en lágrimas, fuertes sollozos, que me hicieron llorar también de nuevo, luego todo terminó abruptamente y la pantalla fue a negro. Pensé que el episodio había acabado, pero en eso salta una escena más, acompañada de una nota de piano, que sonó tan fuerte que fue lo suficiente para asustarme, pero no fue todo, todo eso estaba acompañado de una imagen horrible, se enfocó al árbol del patio de la casa Loud y ahí estaba Lin, colgada, con cortes en las muñecas y debajo de ella un charco de sangre, ella, simplemente, se quitó la vida. Después los créditos rodaron normalmente pero sin música. ¡Gracias!